Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Los Cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft En un solo bloque, en esta serie Donde estamos de chill Y bueno, en el anterior episodio conseguimos este caballo Con full armadura de diamante Que dudo que lo vaya a usar Porque la verdad es que para transportarme en esta isla No creo que necesite nada Y acabo de ver que han spawneado aquí Dos llamas, en el anterior episodio Estuvimos buscando, bueno, estuvimos esperando Un drink trader Y por lo que se ve aquí han spawneado las dos llamas Y efectivamente, se ha caído el wandering trader al vacío Así que, a ver Me gustaría no caerme, perfecto Vamos a coger a esta llama y la vamos a matar Por supuesto, porque Aquí solo molesta Y bueno, deciros que voy a estar haciendo Una sesión de grabación, por favor no explotes Uff, what the fuck No se que coño ha pasado, pero bueno Pues eso, deciros que voy a hacer una sesión de De Pues eso, de, no se que había dicho, de grabación Vale, bastante larga hasta completar El mapa, así que Seguramente en cuanto edite esto Yo ya me haya pasado el mapa Pero bueno En fin, voy a estar jugando así De tranquis, como siempre Ya sabéis, este mapa es para jugar de chill Mientras hablamos, mientras hacemos lo que sea Y bueno, como recordáis Hace unos episodios Ordené todos los cofres Y la verdad es que Bueno, hace unos episodios Creo, no En el anterior episodio Ordené todos los cofres Y creo que ha sido todo un acierto Aunque en este mapa O sea, es verdad que hay que ser organizado Pero como que estás minando todo el rato Y al final Solo te dan ítems random Pues sí que es verdad que llega un momento En el que dices Pues pa' qué voy a Pa' qué voy a ordenar nada, ¿no? Sí, total Lo único que quiero es pasarme el mapa Y yo full iron ya me paso el mapa Pero bueno Ya os digo que seguramente La batalla contra el dragón La haga así medio de broma Porque Pues que ya me vuelvo A que voy a ir chetadísimo O sea No he No he ni pasado De la quinta fase Seguramente Y ya me vuelvo Que voy a ir chetadísimo Yo solo lo digo Ojo Un phantom Necesitaría los phantoms Para Para lo que vendría a ser No sé cómo se llama Poción de caída lenta Eso Y bueno Pues eso Yo quería el wandering trader Para conseguir agua Y poder hacerme un generador De esqueletos ¿Vale? Y conseguir pues eso Porque necesitaba agua infinita Pero no No se ha dado al caso Así que nada Vamos a poner esto tal que aquí Esto tal que aquí Perfecto Y vamos a ir con cuidado Vamos a tirar por aquí El huevo Ojo Una araña La puedo matar Ahí estamos Por favor no me golpees demasiado Somos nivel 18 Ni tan mal Aunque creo que aquí Por mucho que mueras No pasa nada En plan Creo que está aquí Inventory Drew Pero bueno Ni idea Ni idea No lo he probado nunca Vamos a Coger por aquí esto ¿Vale? Y Venga Dejamos por aquí la cuerda Y Otras Tengo que hacer Tengo que hacer un corte Gente Espérate Pues nada Ya estoy aquí Otra vez Madre mía He tenido que hacer un corte Se me ha Se me ha Es que Tengo un ratón Que se me quita la Una parte O sea Una parte del ratón Está como Por los lados Tiene como una pequeña Almohadilla Por así decirlo Almohadilla No sé Un pequeño Plástico Donde pone los dedos Y es un poco más Rugoso ¿Sabes? Para que puedas Coger bien el ratón Y esta pegatina De vez en cuando Se me quita ¿Sabes? Y pues Me molesta bastante Entonces por eso He hecho el corte Básicamente Para no estar ahí Un gameplay entero Poniendo la pegatina No he tardado demasiado Pero es que a veces Sí que Tarda un poco Y por eso pues He dicho lo del corte Así que nada Vamos a continuar Por aquí con las flechas Y bueno Como estáis viendo En esta fase La verdad es que Podemos estar viendo Que nos dan Loot de Jungle Temple Por lo que estoy viendo Porque Te dan Loot de jungla Básicamente Y como en los Jungle Temples Hay dispensadores Ojo Diamante Madre mía Como en los Jungle Temples Hay dispensadores Los cuales te tiran Flechas Pues seguramente Es eso Y pues nada Simplemente deciros Que actualmente Estoy en el canal Dándolo todo O sea Creo que estoy subiendo Debería estar subiendo Tres vídeos al día Vale Lo cual yo creo Que mola bastante Y bueno Pues en cuanto termine Esta serie O sea Dudo que siga subiendo Tres vídeos al día Porque ya no va a tener sentido O sea Va a ser como Subir tres vídeos Por subir Pero sí que Pues voy a Hacer otras cosas ¿No? Y eso es algo Que me mola bastante Además que el canal Justo cuando empecé A subir tres vídeos al día Empezó a A estallar un poquito Tampoco demasiado Sobre todo Tema views Evidentemente Sobre todo Tema visitas Ha estallado bastante La verdad O sea Tengo que decir Que normalmente El récord era Tres mil Tres mil visitas Bueno Tres mil trescientas visitas En En sábado y domingo Sábado y domingo Y hoy estamos Perdón Que bostece Aunque hice una Pregunta en En el apartado comunidad Sobre si os importaba Si bostezara Y me dijisteis que no Pero bueno Yo me disculpo igual Y pues eso Lo que os estaba diciendo Normalmente el récord Era en dos días En el sábado y el domingo Que son los días En donde tengo más visitas Conseguía Tres mil trescientas Y esta vez ya lo hemos conseguido En viernes Sábado Y pues ahora somos domingo Que estamos ya con Tres mil quinientas No sé cuándo Con cuántas vamos a terminar Porque ya os digo Las visitas Cuando más visitas tengo Es aquí en horario español A partir de las diez De la noche Hasta las tres Más o menos Tres de la mañana Del día siguiente Así que aún me falta Como ese pequeño boost ¿No? Por así decirlo Este panda En plan ¿Por qué coño está comiendo tío? No entiendo Pero bueno Si quieres O sea tal vez No sabía que se podían Spawner pandas que comían Yo no sé si es eso O tal vez ha spawneado Otro bloque de césped De estos con el bambú encima Y se lo ha comido instantáneamente El gordo este Pero bueno A ver Vamos a colocar por aquí Bien la manzana de oro Pero bueno Pues eso Muchas gracias por el apoyo También hay que decir Que me estoy currando bastante No Los vídeos están teniendo Menos visitas de lo normal Pero también O sea Me lo esperaba En cierto modo Al fin y al cabo Estoy subiendo tres vídeos Y pues Si sumo las visitas Que consigo En esos tres vídeos Y lo comparo Con ese vídeo diario Que subía Pues evidentemente Gano más visitas Lo cual me Me contenta ¿No? Y pues total Como estáis aquí Con el Estáis ¿Sabes? Yo no Estamos todos aquí Con el problema Del coronavirus Pues al fin y al cabo Yo creo que tenéis tiempo Porque la mayoría De vosotros sois estudiantes Yo creo que tenéis tiempo De poder ver los vídeos Así que por eso Estoy subiendo Tres vídeos al día Porque Bueno Porque yo también Tengo tiempo ¿Por qué mentir? Así que nada Ahora sí Espero que valoréis El trabajo Que me lleva ¿No? Hacer esto Porque al fin y al cabo O sea Subir tres vídeos Al día No es ninguna tontería Y mucho menos Los vídeos que subo Que son Fallen Tech Imperials Que hoy no va a haber Imperials Porque Bueno O sea Hoy no va a haber Imperials Porque el servidor No funciona No funciona O sea Ha estado nueve horas Sin funcionar Justo ahora He mirado Y está funcionando Pero es que ya no me da tiempo A grabar Editar el vídeo O sea Lo siento Pero no No me voy a meter aquí El speedrun Solo porque a esto Les ha dado la gana De De poner el vídeo O sea El servidor De abrir el servidor Ahora ¿Sabes? Entonces Nada He decidido Hacerme una maratón De esto Y así avanzamos Un poco Con la serie Y luego ya podré rematar Un poco O Bueno Rematar ¿No? O como decirlo En plan Avanzar O sea Como cuando has perdido algo Pero luego lo vuelves a conseguir Y Remontar Y así luego ya remontaremos La serie de De Skyblock ¿Vale? De Imperials Así que nada Vamos a dejar por aquí Si es verdad que la serie Que más apoyo tiene De Skyblock Es la de Lifeboat Pero como entenderéis Pues No puedo hacer un vídeo De Lifeboat al día Bueno Realmente podría Podría explotaros No, no, no No, no Eh Si hombre ¿Qué dices? Qué estafa Bueno Tengo 30 de tierra ¿La araña esta está viniendo por mí? No Vale Eh No, no, no Dígame que nos ha roto el otro Ah vale No, no Está aquí Está aquí Es que a veces el creeper rompe cosas Y luego no las dropea Es que como si Como hubiera Perdido eso Me da algo ¿Eh, gente? Me da algo Vamos a dejar esto por aquí Esto por aquí Venga Cogemos esto tal que así Vamos Vamos a dejar Ahí estamos Dejamos todo esto La redstone Vamos a minar esta tierra Y pues nada Deciros que ya he grabado Ya he grabado, ojo Ya he grabado el primer episodio De cómo ganar dinero en Minecraft Que hay gente que pues Tenía ganas Aunque bueno Yo os dije Los episodios los voy a subir en junio O sea Los estoy grabando ahora Para que veáis Con cuánto adelantamiento Tengo que grabar esta serie Eh Al fin y al cabo No es difícil Pero Quiero hacer una explicación buena Y más o menos currada Detallada Y no quiero que No quiero que O sea Que lo hagáis mal Vaya Entonces Nada Vamos a seguir minando por aquí Perfecto Otro creeper No me explotes por favor Oye yo soy tonto Casi me tira Eso es lo peor Casi me tira el vacío Vale A ver Estamos teniendo problemas con creepers Esto no puede Esto no puede ser Porque como Como siga esto así Al final me van a Terminar matando O tirando O van a romper el bloque Que tengo debajo Y voy a morir Ojo Vaya Vamos a volver a hacer la misma jugada A ver si puedo Perfecto Madre mía Bastante bien Bastante bien Hemos evitado Para que no lo había visto Hemos evitado Que se caiga Un bloque de piedra Y un bloque De cofre Vale Y un cofre Así que nada Tengo todo esto Lo voy a quitar Porque la verdad Es que ni lo talo Porque es que ya no voy a construir más O sea Ahora lo que quiero es Hacerme Ponerme a minar aquí A tope Y conseguir el agua infinita Para hacerme la granja Y poco más O sea Lo que quiero es avanzar fases Y pasarme el mapa Que al fin y al cabo Como dije Una miniserie de 15 episodios Como mucho 10-15 episodios Y pues eso La voy a terminar Durante este mes de marzo La inicié en este mes de marzo Y la voy a terminar este mes de marzo O sea Evidentemente No como otras series Como por ejemplo Minecraft Hardcore Donde estuve bastante Bastante vago Y Pues la grabé toda Y al final No la subí Tío O sea Fui de verdad Super vago Y encima Ni siquiera le metí edición Ni nada Ni música Ni nada O sea Era literalmente Yo yendo por ahí Y ya está O sea Realmente fui Bastante Bastante vago Pero bueno O sea Me da bastante igual Porque tampoco Tampoco había Prácticamente nadie Que mirara La serie O sea Bueno En cierto modo Normal ¿No? Pero bueno Ya dije que no iba a hacer Una Segunda temporada De Minecraft Hardcore Así que tampoco Tampoco me importa Entonces Pues nada Vamos a seguir Mirando por aquí Yo lo que Me gustaría llegar En este episodio Es a la siguiente fase Aunque bueno Yo ya dije que los episodios De 15-20 minutos Si se termina el tiempo Pues se ha terminado No voy a extender El episodio Venga Miramos por aquí Perfecto El panda este ¿Por qué me mira En plan enfadado Tío? En plan Está como Como enfadado Sí No sé por qué Me está mirando Sí Tiene como ganas De pegarme Ojo Ah Ah vale Se ha comido El bambú Que ha crecido aquí Y ahí está Comiendo como un gordo Claro que sí Como debería Como deberían hacer Todos los pandas Tío Comer como gordos Ahí estamos Perfecto ¿Por qué me mira enfadado Tío? Es enfadado ¿No? Ojo ¿Qué hay dentro? Obsidiana Sugarcane Eh Discos Ojo Ojo De los discos Que me voy a marcar Un No voy a editar En lo que queda De De vídeos Ojo Vamos a dejar esto Por aquí Me voy a guardar Los discos Dejamos esto Por aquí Perfecto Ahí estamos Madre mía Me voy a marcar Un No voy a editar vídeos Ahí estamos Venga Ponemos el C13 Bueno la verdad es que este En concreto Es bastante Tenebroso Podría haber puesto uno Uno más normal Vamos a poner Este cat Ahí estamos Bien 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 Música de la buena gente Vamos a poner esto Tal que así Y Venga Vamos a poner el otro Para ver un poco Para ver un poco Bueno Vamos a poner este El de blocks Vale Cat lo dejo aquí Y este lo dejo aquí Vale Quitamos este cofre Con corazones Me hace bastante gracia La verdad es que no tengo ni idea Cómo habrán hecho este mapa Pero mola bastante la idea Yo repito No sé cómo Cómo lo habrán programado Por así decirlo Cómo lo habrán creado Pero me mola mucho Entonces nada Vamos a hacer por aquí Ahí estamos Minamos Venga más lápiz Guay 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 Entonces estamos Estamos aquí consiguiendo recursos Otro diamante Otro diamante Me gustaría hacerme el full diamond Aunque no sé si lo vamos a poder conseguir Porque con un diamante Con dos o tres diamantes Por cada fase Lo veo yo un poco imposible Porque la idea sería Primero gastarme los diamantes En las herramientas En plan Hacha de diamante Y pico de diamante Y luego ya nos centraremos En la espada Y la armadura Aunque yo preferiría espada Antes que armadura Te hay que decirlo Venga Porque Es que la armadura Se le da como mucho valor Pero yo creo que es mejor una espada O sea Yo si comparo No sé Es que yo Si tuviera Si tengo Yo que sé X diamantes Y tengo que escoger Entre hacerme una espada O hacerme Un casco O unos pantalones Pues me hago la espada O incluso si me das Elegir entre pechera y espada Creo que te voy a coger la espada Porque O sea La pechera Al fin y al cabo Los golpes Se pueden evitar Pero el hacer más daño O vas con pociones de fuerza Es que nada Es que Es que es mejor usar espada De verdad O sea La espada la vas a usar todo el rato Y no todo el rato Te van a estar pegando ¿Sabes? Porque Bueno Si eres un jugador experimentado Pues En cierto modo Yo creo que Deberías empezar a decantar ya Por cogerte espada Aunque si estás jugando PvP Tal vez Si que debas cogerte Armadura Y Tirar por una Sharnes 2 de De hierro Que tampoco es tan difícil O sea Poner la mesa de encantamientos Y ya está ¿Sabes? Encantas dos espadas Las coges con un yunque Y venga Sharnes 2 Y ya está O sea Realmente la espada de diamante No tiene tanto valor Por así decirlo Pero Pero pues eso Yo preferiría la La espada Antes que una armadura Porque la armadura Os digo Los golpes Se pueden evitar Pero El golpear No ¿Sabes? El golpear Si golpeas Golpeas Y ya está Muy bien Gran descripción En fin Vamos a seguir por aquí Vamos a hacernos un Una pala y un pico Ahí estamos Que se me están a punto de romper Y pues quería Quería usarlos ya Y pues Nada Pues eso Tampoco tengo mucho más que decir En este gameplay Y yo la verdad es que estoy súper contento Del apoyo Y todo eso ¿Vale? No voy a decir nada más Yo creo que Ya lo he dejado más que claro Si es verdad que No estoy consiguiendo El objetivo que tenía Para este 2020 Que era llegar a los 10.000 subs Pero bueno Al menos estamos Creciendo cada vez más rápido Así que Espero que En el último momento Remontemos Habéis visto Usando las palabras Que he aprendido al principio del episodio Porque soy gilipollas Pues eso Espero que al final de año Empecemos a remontar O no sé Cuando sea Vamos a mirar por aquí Y solo deciros Que en verano Van a venir series Series guays Series guays Estas series de Skyblock Van a ser totalmente temporales Pues los servers Se resetean Y bla 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 Y yo no voy a estar Jugando Skyblock Permanentemente Eso ya os lo digo Y pues por ejemplo Esta serie Cuando la termine Se termina La serie de Imperials Cuando se resetea Se resetea La de Farentech Igual La única que voy a dejar Así más o menos Va a ser la de Skyblock de Lifeboat O sea Ya está No No hace falta aquí Explotar el Skyblock Porque al fin y al cabo Tampoco es que Claro Como subo tres vídeos al día Pues tampoco es que les deis No por favor No 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 Vale O sea Subir tres vídeos Si que es verdad Que lo estoy comparando Un poco aquí a lo guarro Y tampoco les dais Demasiado apoyo Pero Ya os digo La serie de Farentech Haría otra Si es en otro servidor En plan Lo hice en el blue Pues hacerlo en el red O en el green Y así durante Un año No sé Como vea Ya veré Ya veré Porque al fin y al cabo Yo creo que la mayoría de vosotros Habéis venido por Farentech Y pues Pues estaría guay Seguir subiendo Farentech ¿No? Al fin y al cabo Aunque va a llegar un punto En el que obviamente Pues la comunidad de Farentech Cuando haya toda la comunidad De Farentech Vean mis vídeos Pues ya Me voy a cambiar A servidores Que si no No tiene sentido Pero bueno Actualmente estoy subiendo vídeos Aquí a tope No sé lo que voy a hacer El siguiente mes Porque obviamente Bueno El siguiente mes Va a ser un mes Bastante chungo ¿No? Porque Claro Va a ser abril Lo voy a tener Muy chungo Para subir vídeos En abril Porque no voy a tener Prácticamente tiempo Luego mayo Aún más chungo Madre mía Y junio 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 Bueno Luego ya tengo chungo Eso ya Ya os lo digo Y además Como no estoy grabando Vídeos para futuros episodios No voy a poder subir vídeo diario Lo dudo bastante Pero bueno En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Nos vemos En el siguiente episodio Venga Vamos a disparar Nada Es broma Vamos a disparar